Y volvemos acá con Luciana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Lucy? Sí, Dani, vamos a ir viendo las imágenes porque las leonas y leones fueron campeones para... Estos torneos jugaron para caballeros en Brasil y para las damas en Chile. Llegaron a la final con Chile justamente las Diablas que son dirigidas por Cachito Vigil, entrenador argentino, y primera vez para Chile que va a tener la oportunidad de jugar un Mundial. Pero Argentina nuevamente se consagra campeón de estos Juegos Panamericanos. Le ganaron a Chile por 4 a 2. Los goles fueron para Argentina por Majo Granato, el primer gol de jugada. A ver si lo vamos viendo a los goles. Le sigue Agustina Albertario. Este es el gol de Majo Granato. ¿Quién es Claudia Albertario? Yo pregunto. Agustina Albertario, una de las jugadoras delanteras. ¿Quién es Claudia? ¿Hay un pariente? Ah, no, nada, nada. Yo tengo un compañero que Marcelito Orinero le diría hermano. ¿Ah, sí? Claro, él tiene que contestar algo, bien ahí. Siempre despierta. Claro. Sí, 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 es, sí. Hace poquito como que lo... Lo blanqueó. Lo blanquearon, sí, 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 pero está de novia. Es la más linda de la selección. Lo blanquearon, ¿para qué tener oculto la relación? ¿Qué más? Bueno, y también tenemos... Bueno, justamente acá está el gol de Agustina Albertario que recibe justo en el punto del penal aproximadamente y de revés. Mirá, hay que ponerse al frente de Albertario ahí para semejante gol que convierte ahí de revés. Buena actuación... Es goleadora, está chiquiado. Es goleadora. Mirá. Buena actuación de Juli Jancuna que es la que entra al área y esquiva a la defensoras y da ese pase que le llega a Agustina Albertario. El próximo gol también va a ser de Majo Granato que convierte bueno para Argentina y el último ya de córner corto de Agustina Borsellani que es una jugadora que se destaca justamente por convertir goles de córner corto con su súper arrastrada. Te acordás que hablábamos en algún momento de las arrastradas que es una técnica que se utiliza para meter goles de córner corto. Muy bien. Así es. Es una jugada propicia el córner corto en el hockey, ¿no? Sí, sí. Es una gran oportunidad para convertir goles. Así que se busca, se busca el córner corto constantemente. Apenas la jugadora, la delantera ingresa al área, busca el córner corto para poder convertir goles. Así como este, mirá. Ahí estaba la definición. Gracias, Lu. ¿Nos queda más material? Nos queda más. Nos queda más. Sí, en los caballeros, los leones que también fueron campeones panamericanos. En Chile se aseguraron la clasificación al mundial que se va a jugar el próximo año. El de las leonas va a ser ahora, ¿no? En julio, desde el primero al 17 de julio se va a jugar el mundial en Países Bajos y España. Acá estamos viendo los goles de los leones. Fue tremenda la goleada, 5 a 1 le ganó a Chile, pero Chile también se aseguró, por primera vez, igual que las chicas, de poder tener una plaza en el mundial. Así que, bueno, fue tremenda la goleada de los leones y el festejo de los jugadores, bueno, campeones olímpicos, ¿no? 2016. Así que, bueno, se viene haciendo un gran cambio generacional de esta nueva selección y parece que viene funcionando bastante bien, ¿no? Muy bien, perfecto, gracias a Luciana por todo el hockey. ¿Tiene presentación, Lucianita? Así es, en este caso. Y comentaria, showroom, también saludamos a Big Loss, las joyas de Big Loss. Muchas gracias. Un beso para ellos. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias.